a la Radio TV. Hola Laura, buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Gracias por atender a nuestro llamado, por conversar unos minutos con nosotros y hablar sobre economía social en San Rafael, que avanza y eso es importante y se vienen actividades para lo que estamos haciendo referencia. Sí, desde que asumimos en la gestión a fines del año 2015, nos propusimos llegar a todos los departamentos de la misma forma y desde ese momento hemos tratado de cumplirlo yendo prácticamente todos los meses al sur y bueno, en San Rafael se ha hecho un trabajo bastante importante, por lo menos así lo consideramos nosotros, ya que salvo el primer año de la pandemia pudimos hacer todas las visitas, todas las capacitaciones, comisión evaluadora y todas las actividades que se realizan en el Gran Mendoza en forma presencial en San Rafael. Así que bueno, creo que la economía social se ha posicionado no solo en lo que es el Gran Mendoza, sino también en el resto de la provincia. Bueno, contanos, ¿qué abarca economía social? ¿A qué te referís para que lleguemos más claramente a la audiencia que nos ve y que nos escucha? Bueno, si nosotros hablamos de economía, la economía es una, lo que consideramos cuando hablamos de economía social son, o sea, vendría a ser como una forma de manejarnos en la economía con ciertos principios y valores que son diferentes a la economía en general. Por ejemplo, desde la economía social y solidaria, tenés, o sea, se tienen en cuenta, por ejemplo, el consumo consciente, el llegar a un precio justo tanto para el consumidor como para el productor, el que no haya intermediarios en estas transacciones, el hecho también de que, bueno, de que se preserve el ambiente, que el objetivo de esta economía no es solamente el lucrar, sino también tener en cuenta todos estos otros aspectos que llevan en sí al principio de solidaridad, como podemos ver en muchas de las unidades de la economía social, como por ejemplo lo que son mutuales, cooperativas de la economía social, unidades de producción, por ejemplo, asociativas, familiares o individuales. Entonces, en este conjunto de actores de la economía social, lo que prevalece es eso, o sea, el espíritu más de compañerismo, de solidaridad y el de trabajar por una forma de vida, un estilo de vida y no solamente el fin de lucro. Perfecto. Y para lo que has mencionado, se aproximan actividades en San Rafael. Contanos cuándo se van a realizar, dónde, a qué horario y quiénes pueden participar. Bueno, justamente como lo que pretendemos es contribuir al desarrollo local, la semana próxima vamos a estar en el departamento de San Rafael, precisamente el día jueves 15 de junio, a partir de las 9 horas, con nuestra comisión valorizadora de productos, y simultáneamente va a funcionar una sesión de fotografía, en la cual también se capacita en cómo sacarle fotos a tus productos con tus, por ejemplo, con tus herramientas, por ejemplo, con tu celular o con tu cámara de fotos. Estas actividades para nosotros son importantes porque es una forma de que no solo los artesanos o emprendedores o grupos asociativos puedan presentar su producto y nosotros darles una devolución y además una capacitación de cómo presentarlo, sino también el cómo mejorarlo. Entonces, nos gusta llamarlo más como un proceso de mejora continua en el cual es un caminito en el que te vamos acompañando. Entonces, lo que se hace específicamente en esta jornada del día jueves 15 es que cada uno de los participantes lleva sus productos, uno como por ejemplo te lo entregaría a vos cuando lo compras, con su packaging, con su etiqueta, o sea, con todo lo que implica en este caso el producto, sino que además se evalúan las técnicas. Entonces, llevas un producto que esté como a mitad de camino, que esté en proceso. Eso lo que posibilita es que una comisión interdisciplinaria, que en este caso son seis técnicos que van desde la dirección, puedan hacer una valoración de la etapa en la que vos estás en ese proceso y así poder mejorarlo y no solo tener mejores posibilidades de producción, sino también mayores posibilidades de venta. Muy bien, súper clara. Lorena, ¿y cómo hacen los interesados para sumarse, formar parte de estas actividades? Bueno, le dejamos ahí a la producción los dos este link de inscripción, si lo quieren hacer online y si no se pueden comunicar telefónicamente con nosotros o escribirnos a cualquiera de nuestras redes. Nosotros, si bien estamos en la ciudad de Mendoza, como te comentaba, hay un equipo interdisciplinario que además trabaja en todo el territorio. Entonces, permanentemente estamos yendo y además respondemos todas nuestras redes. Y si no, nos pueden buscar, si ponen en el buscador catálogo economía social, lo primero que te va a salir va a ser el catálogo del gobierno de la provincia y ahí también te puedes encontrar con todos los servicios que estamos comentando. Además, me parece que estaría bueno que se vayan preparando, porque en agosto, después de las vacaciones de invierno, vamos a hacer presencial también el ciclo de capacitaciones. Entonces, está bueno de que ya, bueno, con tiempo vayan organizándose los artesanos y emprendedores para que puedan participar. Nosotros lo damos en toda la provincia también, pero lo estamos dando virtualmente. Y la idea es que en el mes de agosto vayamos y lo demos en forma presencial. Excelente. Buen paso. Importante para que se sigan sumando. Es también un entusiasmo para todos aquellos emprendedores, ¿verdad? En querer seguir mejorando o avanzando en la economía social. Muy buena está la idea. Sí, además, ¿sabes cuál es el otro aspecto que también me parece que hay que tener en cuenta? Que ya hoy como que el público ha cambiado en su forma de consumo. ¿Viste cuando tú te decía que hablamos de consumo responsable? Sí. También hay como un cambio de hábito en el consumo del mendocino. Nos hemos volcado más a lo natural, al valor agregado que le da a lo artesanal, a lo personalizado. Y en este caso, todo lo que hace a la economía social tiene relación con el desarrollo del departamento, en este caso, o el desarrollo de la provincia. Entonces, si vos te capacitás, te registrás, vas con tus productos a la comisión, podés mejorarlo. Bueno, con todo esto, deberías tener mejores posibilidades de vender ese producto o brindar un servicio y así tener un ingreso genuino para vos y para tu entorno. Bien. ¿Hay un cupo limitado para participantes? No, porque lo vamos a hacer en el centro de congresos y que, bueno, que el espacio es bastante amplio. Así que, el que quiera participar es el día jueves 15 de junio a las 9 horas. Tiene que ir con su producto, como te mencionaba. Sí. Y yo lo que les recomendaría es que se inscriban. Bien. Pero si no pueden hacerlo, que concurran igual, que no va a haber problema para que puedan participar. Bien. ¿Qué duración va a tener esta actividad? Mira, es aproximadamente como hasta las 14, 15. Porque la actividad es así. Vos llegás, dejas los productos que, lo que vos haces, como te mencionaba, esto que lo llevas terminado y otro en proceso. Sí. Todos los productos se dejan de todos los participantes. Se va a la otra sala, comienza la capacitación en fotografía y en otros temas que también vamos a abordar. Y después, que la comisión termina de categorizar, vos volvés, retirás tu producto y ahí se hace la capacitación de productos, justamente, de la valoración que se te hizo con todos los consejos sobre tu producto, lo que podés mejorar o tal vez lo que podrías llegar a sumar. Y a su vez, se otorga una certificación. Qué bien. Esa certificación, claro, esa certificación lo que te posibilita no es solamente saber en qué categoría está tu producto, porque acá no es que aprobas o desaprobas, sino que, bueno, tenés una serie de, o sea, unas categorías que van desde la AA hasta la C, en el cual vos después podés participar en diferentes eventos, podés participar en ferias de la ruta de artesanos y emprendedores, podés participar en eventos provinciales y hasta podés participar con ciertos beneficios en ferias nacionales, como, por ejemplo, la Feria del Poncho, o, bueno, otro tipo de festivales que se realizan en la provincia, como, no sé, Rivadavia, Cantalpa y La Tonada. Bueno, ese certificado te posibilita que vos puedas participar con tus productos en todo ese tipo de espacios. Un amplio abanico de posibilidades te brinda capacitarte en este tipo de actividades. Es que si vos, yo creo de que, bueno, de que uno puede tener los conocimientos adquiridos. Bueno, en esto sí soy autorreferencial porque soy cero creativo. Entonces es muy importante que uno tenga la creatividad en la especificidad, o sea, el peluquero, manicura, como el que ofrece un producto, como puede ser un panificado, indumentaria, y a su vez que los acompañemos en ese proceso para que puedan tener mejores posibilidades en una salida laboral que te genere el ingreso como realmente vos esperás. Hoy por hoy la situación no está buena, lo vivimos día a día y muchos se han abocado a tener emprendimientos como un ingreso extra. Y otros se fueron transformando en una entrada principal, o sea, porque no les quedó otra, o perdieron su trabajo después de la pandemia, o bueno, tuvieron que adaptarse a diferentes situaciones que llevó a que hoy tengan que emprender. Entonces, en eso es fundamental que, bueno, en este caso desde el gobierno de la provincia, cuenten con ese apoyo para que esos emprendimientos sean sostenibles en el tiempo. Estas capacitaciones de economía social en el departamento de San Rafael para el próximo 15 de junio, ¿tienen un costo? No, son absolutamente libres, gratuitas, se les entrega el material de capacitación. Lo único que les pedimos es eso, o que se inscriban o que concurran un ratito antes para poder hacer la inscripción en el lugar. Bien, ¿quiénes brindan esta capacitación? ¿Estás incluida vos? No. Viste que te hablaba recién de creatividad. Sí. No, hay especialistas, hay especialistas, qué bueno que hagas referencia a eso, porque en realidad van siete técnicos del equipo de la dirección, que van desarrollando, en este caso, por ejemplo, en la comisión evaluadora, hay desde trabajadores sociales, docentes, especialistas en, por ejemplo, artesanía folclórica, en indumentaria. Muy bien. Después, bueno, está el fotógrafo, que es el que está a cargo de la sesión de fotografía, el licenciado en administración, que es quien te da la parte de costos. Y después, en el ciclo de capacitaciones que te mencionaba para agosto, también hay un equipo, está el contador, está una de las, también del equipo que, una de las licenciadas que te acompaña a hacer tu plan de negocios, pero no tu plan de negocios como si tuvieses una gran empresa, sino lo que sería acorde para tu emprendimiento a escalas adaptables a lo que vos haces o a lo que vos esperas hacer. Y también, bueno, especialistas en diseño, o sea, es un equipo bastante grande. Nosotros en la dirección somos más de 50, de 50 personas que buscamos esto, justamente. Hoy empezamos en San Carlos, terminamos la semana pasada en Tunuyán, y lo que queremos es que le llegue a toda la provincia el mismo servicio. Excelente. Lorena, ha sido muy amable en compartir toda esta información que me parece muy importante para nuestra audiencia y para que se animen, se sumen, informen parte de estas interesantes capacitaciones en economía social. Es el turno de San Rafael, el próximo 15 de junio, de 9 a 14 horas, en el Centro de Congresos y Exposiciones de nuestro departamento. Si querés agregar algo más, adelante. No, como último mensaje, tanto para el productor como para el consumidor. Para el productor, para el que ya está emprendiendo, que quiere emprender, que se anime, que se anime, que no están solos, que siempre pueden contar con diferentes áreas, en este caso el gobierno de la provincia de Mendoza, con quienes se van a sentir acompañados y apoyados. Y por el lado de los consumidores, de que nos acordemos que si le compramos a un artesano o a un emprendedor de la economía social, estamos contribuyendo al desarrollo local. Entonces, me parece que es un ida y vuelta, un ganar, ganar, que existe en nuestra provincia. Ha sido un placer conversar contigo, conocerte, aunque sea a través de la comunicación telefónica. En cualquier momento, seguramente estarás en San Rafael y podrás visitarnos personalmente en el estudio de Dial Radio TV y será hasta una próxima oportunidad de conversación. Así será. La próxima vez que vaya los voy a estar visitando y de paso les voy a llevar unos productos de algunos emprendedores para que vean lo lindo que hay en el catálogo. Un saludo para toda la audiencia. Igualmente para vos. Muy buenas tardes. Bien, charlamos con Lorena Mestini. Ella es directora de Economía Social y Asociatividad. Ella precisamente nos habló de cómo avanza la economía en San Rafael. Y por esto que mencioné, se aproximan actividades. Son capacitaciones de economía social. Agenda la fecha, 14 de junio, en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael, en calle Luis Tirazo 1025 de nuestro departamento. Tenés que inscribirte para formar parte. Son capacitaciones libres, gratuitas. Y el 15 de junio será de 9 a 14 horas.